¡Halo! Vale, vamos a probar esto del multi desde YouTube. ...seye, no estoy bien. Si se ve lo mismo, lo debo Shoulders en esta puerta. Debería ser la puerta de la que sepa de la puerta. Sí, pero no tenía ninguna lleva. Ah, hay no otra! ¿Por qué se vea la puerta de la puerta? ¿Vale? Me he ido a la puerta de la puerta. ¿Ah? Puedo venir la puerta de la puerta. ¿He oído que no estás bien? ¿Estás aquí? Bien. Tengo todo lo que necesito empezar. Solo una cosa antes de hacer. Tú eres The Cloud, ¿verdad? Cloud the Merc. Te dirías que te hiciste un buen trabajo en ayudar a la gente de Sector 5. Tienes un trabajo muy impresionante. Es como dicen, cosas buenas vienen a los que trabajan. Lo que pasa, viene a pasar. Y en un modo que te sorprende. Hehehehe. Voy a poner Aerith en el mejor vestido que has visto. Sería un buen trabajo. Bien. Ahora que eso es de la manera, una vez que te mudes, no te podrás dejar de la ciudad. ¿Estás seguro que estás listo? Gracias. 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 Hey, Cloud. If you want to give it a go, just let me know. So, you up for a round? Ha! You're taking me on. You look like I've dried up all Terpsicol and left out the sun. I have no idea what you're getting into, little man. Alright, enough talk. We'll settle this the tried and true traditional way. A squad off. Now, let's all see what you've got. Now don't go crying. Let's go. Do you want to go, you need to try the kids to put your kids in the suit? This way. It's a good time. Me definitely want to be a plan. Me so much. No, no, no. It's a good time. No! I do not know the next one. No, no, no. No, no... No, 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 no. No, no, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en la puta! ¡Es que la hace muy lento! ¡Suscríbete al canal! ¿Claud? Somos una gran familia aquí en este centro. Y ahora eres parte de ello. Si estés aquí para entrenar, nuestras puertas siempre están abiertas a ti. ¡Los trabajamos juntos para mantener las mentes saludables y los cuerpos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es absolutamente legendario! ¡Hola! Te encanta mucho el miniojuego... ¡Hola! Bienvenidos. ¿Oaltra parte de mojita que mostras? ¡Oh! ¡ made a de Mercado quien escuchaba! ¡Nos necesito porque ayudé... ¡ evolution por Cuba! Este es el nombre, ¿verdad? Ahora, vamos a bajar este otro lado. La barra es este camino, Cloud. Los verdaderos, aquí estamos. Oh. ¿Estamos permitidos a caminar por la puerta? Estamos en el rey de los dos. Ok. ¿Huh? Son, ¿es eso tú? ¿Habas siempre parecido tan... morónico? Bueno, bien de vuelta a ti. No, nada. Estamos aquí para llevarte a la tienda. No voy a volver. No nunca. Mi vida es ruinada. ¡Está terminada! ¡Me matame ahora! Vamos, no hay necesidad de hablar así, viejo hermano. Te ayudaré con lo que necesito. ¿Verdad? ¡Oh, gracias, hijo! ¿Vale? Me hiciste esta competición con los mercantes de materia, una cosa segura, pero luego me perdí. Y así, no tenía la opción de cobrar mi corazón y arreglar mi preciosa inspiración. ¿Tu preciosa inspiración con el qué? Inspiración. Ha. Sin eso, no hay ningún problema en mi volver a la tienda. Tieneslo. Quiero decir, no tengo nada, pero... Solo necesito volver a tu inspiración, ¿verdad? ¿Quién lo que es? Leave a mí, viejo hermano. Hey. ¿Vale, viste ir con tu amigo? Y si me meto. Nie me meto en mi líquida. ¿Viste a mi, viejo hermano? ¿Viste a mi? ¿Viste a mi? ¿Viste a mi ir... ¿Se puede pasar por aquí? No, no se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, espera por mí! Así que esto es todo, ¿no? ¿Y qué quieren ustedes? Estoy aquí por la preciosa inspiración que tomaste desde el viejo hombre. Inspiración? Oh, esa cosa. Pero no lo tomé. Quiero que sea y exacto. Es mío por derechos ahora. Bueno, eso es verdad. Pero te diré lo que... Voy a considerar de devolverlo en exchange por... Un favor. ¿Qué necesitas? Algo que solo... reales hombres pueden enviar. Eh... Necesito que te enviarme algo de la máquina de vendas en el final. ¿Sabes lo que? ¿Sabes? No, no creo que... Espera... La salsa... La salsa? Esto... Te enviarme de decir la salsa. Por lo tanto... Buenas noches. Ah... Hoy nos llegó. ¡No me distrae! Cuando me dio las monjas de los que se juntan, yo puedo sentirlo! Yo puedo sentirlo! Estoy en una buena hora, voy a ver otraritis sudorita! ¡Sí! Tengo la rueda perfecta para el vuelo de aquí, solo diga la palabra y te lo mostraré. ¡Hey! ¿Estás de verdad me dejando fuera de aquí? ¡Te necesitas de mí! ¡Te necesitas de mi conocimiento y responsabilidad para desmontar las máquinas! ¡Eso es! ¡Eso es el único! Se ve como una máquina de venta normal, ¿verdad? ¡Pero espera! ¿Estás listo para esto? Bien, este modelo particular tiene botones secreto. ¿Dónde? Bueno, no te puedo decir, es un secreto. Solo necesitas tapar en tu conocimiento y expertos, como grabarlo, ¡papálolo! Y luego podrás ver todo. ¡No necesito de romperlo! ¡Yo he hecho esto antes! ¡Vámonos! 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 No necesito de romperlo! Es que es esta lasmía? Yo no sé. ¿Vasión pero? Tú sabrías que hay más proyectos en botones esperando ser derrubados. ¡Uh! Oh, entonces esta es la salsa. ¡Nito! ¡Estás un ganador! ¡Tienes un premio! ¡D**, eso me realmente me asustó! Bueno, creo que tenemos lo que necesitamos conseguir. Vamos a volver y hablar con el chico. Si fuéramos... ¿Alguien? ¡Hola! Somos una farmacia, pero nos sacamos otras cosas también. Sincronización. El primer es el centro de la cocina de la cocina. ¡Gracias! ¡Dort не debes! ¡No, no! ¡Sincronización! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Yo! ¡No! R usando la sección, Gracias por ver el video. 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 Oh, it's you two. It's time, bro. The sauce. Hmm? Okay, okay. I see. That's not it? I had higher expectations for you, but...